¡Suscríbete al canal! 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 Mi suegra. Mi suegra. Mi suegra. Una señora mirando al toro los ríos. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El sol sí que son dos huevos, no lo que tiene el mamarracho de mi marido. El machudo es el migueli, migueli, el mafeo de todos. El mirinji es un bombero sin quidito y vacío, cuando el tío está de guardia forma la revolución. Y si se quita la bota, oh su que barbaridad, hay mirinji que to' ameta como el mono de Tazá. Silencio, que nadie se asuste, que nadie se mueva, ya estamos temblando, sonó la sierra. Pero cuando llegue febrero ya estamos dispuestos pa' piropearte en carnaval, en carnaval estos bomberos. El carnaval, el faro le guiña desde su atalaya, la niebla le pone un manto de plata, que no hay un rayito de sol que calienta la voz de mi que hay, mi que hay. El carnaval, el carnaval coge un plumero y la antifaz, y a disfrutar, y a disfrutar, y a disfrutar. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Qué tal no hay tal, qué tal no hay tal! ¡Olé, olé, olé, olá! Toquen la palma, todos a compadre. Saleros que tienen acá, los bomberos pa' ramear, ya se marchan pendientes y todos nosotros detrás. ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Qué tal no hay tal, qué tal no hay tal! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Cuánto hay tal, no hay niña más! ¡Que te la traceCOFERACIRA y la chance Ta cafrí Banca! ¡Tento estén con su risa, tiene la palabra una kilos! ¡Pro мол, de puta, Truman, delichkeit! ¡Qué tal no hay tal, 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 no hay tal ¡Gracias!